Hola, soy el Padre Jorge de la Parroquia Espíritu Santo de Bermalo Oeste. Bueno, los que me siguen en el Facebook saben que ayer subí unas amenazas que recibí por los que estamos trabajando en el barrio a favor de los chicos para sacarlos de la droga, del consumo. Y bueno, un poco esto es para que ustedes apoyen, difundan, y de esta manera, apoyándome a nosotros y al equipo que está trabajando acá en la IAPI, van a hacer que estas actividades sigan y se puedan seguir difundiendo. Por eso necesito el apoyo de ustedes y que puedan difundir lo que está pasando y que podamos continuar trabajando por las IAPI. Gracias.